Con la intención de conocer diversas opiniones, la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur invita al personal docente, así como a madres y padres de familia, a participar en la elaboración del Plan y Programas 2022 mediante la asamblea que se llevará a cabo el 24 de marzo del presente año, informó la Dirección General de Educación Básica. El formulario se ha ideado para integrar a distintas voces que instrumentarán la nueva escuela mexicana, enriqueciendo así el diseño de los libros de texto gratuitos para la educación básica. Ya hay en la página de la Secretaría de Educación Pública una invitación para todos aquellos padres de familia, maestros, maestras que quieran acompañarnos para el análisis del nuevo marco curricular del Plan y los Programas de Educación Básica y Normal. Y obviamente que esto va encaminado a que también en el diseño de los futuros libros o materiales educativos de los libros de texto, pues es uno de los propósitos fundamentales. Hay un formulario también ahí para que quienes deseen participar con sus opiniones, sus puntos de vista y o bien el día de las asambleas que ellos puedan estar de manera virtual, dándoles seguimiento a estos trabajos tan importantes que se están desarrollando a lo largo y ancho de todo el país. Con el objetivo de avanzar en la excelencia educativa, se reitera la invitación a todo el magisterio y a la sociedad en general a participar en la tarea de exponer y compartir ideas para fortalecer la formación académica de la niñez y juventud del estado.